Hola, hoy quiero hablarles sobre la importancia de generar vínculos y articulación con instituciones de educación superior y organizaciones ligadas al mundo productivo y cultural como una instancia clave para mejorar la formación de sus estudiantes que les permitan tener más oportunidades y desarrollarse. Un aspecto de gran relevancia para los establecimientos es la relación formal con instituciones de educación superior. Para que esta relación tenga resultados enriquecedores y significativos en sus liceos es importante privilegiar la calidad del convenio acordando acciones concretas que permitan fijar responsabilidades y compromisos que se vean reflejados en concreto en actividades valiosas para el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido les recomiendo potenciar relaciones que impliquen mecanismos de articulación curricular, de entrega de apoyo académico, de orientación vocacional y de vías de ingreso a la educación superior. Esto incentiva a los estudiantes a dar continuidad a sus estudios y tener altas expectativas con respecto a sus proyectos futuros. Asimismo, igual de importante para los establecimientos técnicos profesionales es la relación formal con las empresas y cómo éstas se vinculan en la formación de los estudiantes. ¿Cómo asegurar la calidad de esta relación? Generando acuerdos formales donde queden claras las responsabilidades de cada una de las partes en relación con el proceso de aprendizaje y desarrollo profesional de los estudiantes, logrando abarcar todas las especialidades que se enseñan en el establecimiento. Pero siempre podemos ir más allá. Tenemos que ir fortaleciendo esta relación a través de instancias de trabajo constante con un consejo asesor empresarial en el que participen empresas, docentes, instituciones de educación superior y sostenedores que asesoren en la mejora continua de la formación académica y aseguren convenios que abran nuevas y distintas oportunidades. En el caso de los establecimientos artísticos hay que poner foco en la relación formal que se da con instituciones del mundo cultural y de las artes, siguiendo exactamente los mismos estándares de calidad, propiciando un desarrollo integral en la trayectoria artística de los estudiantes y favoreciendo una mayor especialización. Los invito a descubrir las oportunidades que les entregan estas relaciones formales con instituciones de educación superior, empresas y el mundo artístico-cultural y a fortalecer permanentemente estos vínculos porque disponer de ellos significa un gran beneficio para la calidad de la formación y la trayectoria educativa de cada uno de sus estudiantes.